Por tus casas negros y nos de amor Por tu boquita roja que es una flor Por tu cuerpo de palmero lindo y gentil Se muere mi corazón Si me quisieras figurina de abril Mi vida entera yo te daría a ti Si tus labios rojos yo pudiera besar Sabría que es amor Damisela encantadora Damisela por ti yo muero Si me miras y me besas Damisela serás mi amor Damisela encantadora Damisela por ti yo muero Si me miras y me besas Damisela serás mi amor Cuando a ti los galares sin distinción Te dedican requiebros con gran pasión Con tu aire de princesa tierra y juncal Destrozas mi corazón Si tú me dieras tus caricias de amor Mi vida entera se abrazara de ardor Si tus labios rojos yo pudiera besar Sabrías que es amor Damisela encantadora Damisela por ti yo muero Si me miras y me besas Damisela serás mi amor Si me miras y me besas Damisela serás mi amor No, 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 no ¡Gracias!